Señor Rimuru, ¿ha llegado a una conclusión? Preguntó Benimaru. Sí, parece que el jefe de Clayman que se negó a identificar es Kagurasaka Yuki. Aún con la falta de evidencia, Diablo estaba de acuerdo. Y si Diablo también lo pensaba, no había motivos para cuestionarlo. Pocas personas sabían de la relación entre Rimuru y Chisue, por lo que solo esas pocas personas podrían revelarle la información a Hinata, Además, Clayman era alguien muy discreto y no confiaba ni siquiera en sus propios hombres. La presencia de los payasos moderados era algo desconocido para los miembros del ejército de Clayman. Muran aseguró que nunca los había visto. El que sí sabía de su existencia era Adalman, quien dijo que visitaban a Clayman con frecuencia y sin la necesidad de disfrazarse como comerciantes. Entonces había un vínculo, uno que fue descubierto durante su batalla, ya que dos de ellos, Tear y Footman, estaban limpiando el campo de cualquier ser mágico que pudiera traicionar a Clayman. Pero el otro, Laplace, no estaba en ningún lado. Seguramente estaba en Reverius buscando algo mientras Luminous estaba en el Walpurgis, y no tuvo otra opción más que enfrentarse con Roy. La conclusión más lógica era que los payasos y los comerciantes estaban vinculados. En la reunión se encontraban presentes todos los que sabían de Chisue. Y entre ellos había quienes mantenían contacto con los comerciantes del Este, incluido Duargon y los antiguos registros de formas que Razen había revisado a petición de Diablo. Sarion estaba cerrado al mundo exterior y Reverius había cerrado sus puertas al Este después de la muerte de Roy. Los sospechosos, Gazelle, El Mesia y Jom, podrían ser borrados de toda sospecha fácilmente, lo cual solo dejaba a Yuki, que había admitido tener nexos con el Este, aunque no es como si pudiera haberlo negado. Si lo hubiera hecho, solo hubiera confirmado las sospechas. Los motivos no eran tan claros. Todo dependía de qué era lo que podía ganar de todo esto. Si se trataba del Este, y ellos estaban siendo ayudados por el Imperio, entonces tendría sentido, ya que los dos grupos de poder más grandes del Oeste eran la Iglesia y el Consejo. Por lo que sabían, era posible que ya estuvieran trabajando dentro para debilitarlos. Pero con el surgimiento de una tercera potencia como Tempest, pudieron haber perdido la paciencia y planeado enfrentar a Hinata y a Rimuru. Sin importar quién ganara, el Este se vería beneficiado. Pero no estaban tan seguros de cómo ayudaría a eso a Yuki. Así que, aunque él era el sospechoso principal, no era algo definitivo que fuera el culpable. Y si lo acusaban sin las pruebas necesarias, siendo el líder del Gremio de la Libertad, el resultado podría ser negativo. Tenían que hacer una jugada decisiva o no tendría caso. Así que, por ahora, simplemente continuarían con la construcción de la nueva sede del Gremio en Tempest. Pero mantendrían vigilados sus movimientos. Los demás miembros del staff de Rimuru tendrían prohibido cualquier movimiento. Y ese era el fin de la discusión. Yo sé, había cometido algunos errores. Pero no fue por falta de planeación. Solo había subestimado al señor demonio. Si todo salía bien, su futuro estaba asegurado. Pero todo salió mal. Los comerciantes que habían sido vetados de Tempest no tendrían otra opción más que regresar a sus países. Con la presencia del hombre que manejaba las finanzas en Tempest y que salió a leer los nombres de cada uno de ellos, los lugares de procedencia y el precio de cada producto que manejaban, era obvio que Tempest había hecho una investigación exhaustiva y solo estaba aplicando presión extra sobre los comerciantes, al decir esta información en voz alta para que los miembros de la prensa pudieran escucharla. Este tipo de errores era algo que los cinco ancianos no dejarían pasar. Tanto los comerciantes como el mismo duque se quedarían con las manos vacías. Pero, en su caso, quizá decidirían deshacerse de él. Aún así, no tenía otra opción más que reportar la verdad de lo sucedido. No había manera de escapar de los ojos de la familia Rosso. Ya veo. Él en verdad fracasó, abuelo. Sí, así fue, Maribel. Debí dejar que te encargaras de todo. Pero al principio pensaba que esa nación era muy valiosa como para acabar con ella. No había nada que hacer. También lo vi, lo escuché y lo sentí. El aroma de la cultura de mi pasado. Pero, por eso debemos borrarlos antes de que todos los conozcan. Era la forma de Maribel de decirle a Granbel Rosso que sus órdenes habían sido muy suaves. Como la cabeza de la familia Rosso y jefe mediador de los cinco ancianos, Granbel tuvo que estar amargamente de acuerdo con ella. El Festival de la Fundación de Tempes fue un evento al que asistió toda la realeza. Fue Granbel quien ignoró las advertencias de Maribel y decidió verlo. Si hubieran podido atraer a Rimuru a su grupo, lo hubieran invitado al consejo de una manera en la que les beneficiara. Esa fue su decisión. Pero con pocos peones a su disposición, Granbel se mostró más tímido que de costumbre. Y Maribel lo detuvo de tomar una acción directamente. Usaron un tercero para tantear las aguas. Y como resultado, el duque había fracasado. Si solo Maribel hubiera estado ahí, lo Rosso nunca hubieran perdido. Granbel estaba seguro de eso. Pero Maribel se veía como una niña pequeña e instintivamente dudó en dejarla ir. Abuelo, necesito hacer algo por mi cuenta. ¿Es la única forma? No te preocupes. ¿De acuerdo? Soy Maribel la codiciosa. Deseo todo y lo tomaré para mí. Este mundo le pertenece a la familia Rosso. Así es, tienes razón. Lo dejaré en tus manos. Dijo Granbel mientras acariciaba su cabeza. Y así Maribel la codiciosa tomó acción. Un mes después, una carta llegó a Tempest desde el Consejo del Oeste.